AES Panamá, empresa generadora de energía limpia y confiable, reafirma su compromiso de aportar al progreso de Panamá, realizando junto con la Fundación para las Américas, afiliada a la OEA, una alianza para operar un centro de formación y empleo para jóvenes en situación de riesgo en Changuinola. La misión de AES Panamá, igual que la misión de AES Corporation en todo el mundo, es mejorar la calidad de vida de las comunidades que servimos. Este es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con la OEA y con la Universidad Tecnológica de Panamá y que lo que busca es darle las herramientas a los miembros de la comunidad para que se puedan insertar en el mercado laboral en temas tan fundamentales como es el de la energía eléctrica. El programa para oportunidades de empleo a través de la tecnología en las Américas, POETA, se enmarca en una iniciativa hemisférica que hoy en día se desarrolla en 20 países de todo el continente americano. El tipo de capacitación que vamos a dar es una capacitación integral enfocada en primer lugar a la capacitación en tecnología, todos los módulos de formación en tecnología, posteriormente formación para el mundo del trabajo. Debido al enfoque hacia la empleabilidad, el programa tiene un componente que hemos desarrollado junto con AES, enfocado a la capacitación en aplicaciones eléctricas y en seguridad industrial. Este es un proyecto que se enmarca dentro de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa, que tenemos con visión de largo plazo y que va muy pero muy orientada a ayudar a las comunidades que servimos y que complementa el gran aporte que hacemos desde AES Panamá, brindando energía barata, energía confiable y energía amigable al medio ambiente. Gracias al Centro POETA AES UTP, la juventud bocatoreña recibirá nuevas oportunidades de progreso a través del desarrollo de habilidades necesarias para acceder al mercado laboral. Gracias al Centro POETA AES PORTEA AES PORTEA AES PORTEA AES PORTEA AES AES PORTEA AES PORTEA AES PORTEA AES